Bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado cómo puedes combinar mezclilla con mezclilla? ¿Tienes un par de jeans favoritos y una camisa vaquera que te encanta? Pero nunca has sido lo suficiente valiente como para usarlos juntos. Vestir con mezclilla sigue estando de moda, pero para muchos hombres aún les resulta complicado combinar adecuadamente sus prendas de mezclilla, pues tratan de no parecer exagerados o anticuados al combinar unos jeans y una chaqueta denim. Pero no te preocupes, porque hoy, en Estilocracia, te traemos 5 consejos para tener un look excelente con mezclilla. Con la evolución de la mezclilla masculina, en pleno apogeo, finalmente hemos descubierto cómo usar mezclilla de una manera que se vea bien, dándole a tu estilo un plus con respecto a otro tipo de prendas. No uses los mismos tonos de mezclilla. No todo el denim es creado igual. Hay diferencias entre tonos del mismo color. Si vas a usar mezclilla azul o negra, necesitas un poco de contraste. Una de las reglas principales y más importantes para usar mezclilla con mezclilla es que las dos piezas que elijas nunca deben tener exactamente el mismo lavado. Contrastar tus prendas superiores e inferiores es esencial. Una de las formas más seguras de vestir con denim es emparejar piezas en tonos de negro y azul. Eso no significa que no puedas usar dos prendas de mezclilla azul juntas. Solo debes asegurarte que de una pieza sea al menos dos tonos más oscura que la otra. Elige los colores adecuados. Elige tus colores sabiamente. No combines mezclilla con piezas y patrones brillantes y audaces. Especialmente si eres nuevo en esta tendencia. Este es un look que combina mejor con piezas y colores clásicos y limpios, como una camiseta negra, blanca o azul marino. Omitir el color comúnmente asociado con el denim te permitirá un look más cómodo. La parte superior e inferior de mezclilla con el común color azul puede darte una apariencia aburrida. Los tonos menos desgastados como el gris, verde, azul cobalto, rojo o negro desviarán sigilosamente la sugerencia de que estás usando doble mezclilla. Elige las prendas adecuadas. El denim es una tendencia que debe limitarse a piezas clave, como jeans, camisas y chaquetas. Mantenga en lo posible estas prendas y evita los accesorios de mezclilla a toda costa. Los accesorios de mezclilla pasaron de moda hace 20 años, así que déjalos en el pasado. Esto significa que debes evitar las mochilas de mezclilla, los trilbys e incluso las pajaritas de mezclilla. El ajuste de tus jeans es una elección personal. Mientras que los jeans acostados son increíblemente populares en este momento, si estos simplemente no te quedan bien, busca jeans de piernas rectas. Mantén tu atuendo simple, limpio y minimalista para que funcione. Jeans rasgados. Una de las tendencias más populares de esta temporada es la mezclilla desgastada. Jeans con parches y rasgaduras de gran tamaño se encuentran en todos lados. Las opciones son literalmente infinitas y ciertamente no te costará encontrar prendas para aprovechar esta tendencia. Pero si no deseas invertir en jeans nuevos o si ya tienes un par de jeans que te encantan y que te quedan perfectamente, ¿por qué no rasgarlos tú mismo? Esta es una tendencia increíblemente fácil de hacer. Manténlo informal. El denim no es ropa formal. No hay tal cosa como un traje de mezclilla y si tal cosa existe, entonces debería quemarse de inmediato. Combinar mezclilla es mejor para ocasiones casuales y semicasuales. Se ve muy bien como parte de un look de fin de semana moderno. Para muchos jóvenes, personalizar su look es esencial y no siempre se ve mal. Puedes agregar parches, logotipos y bordados. Inténtalo con tu chaqueta de mezclilla favorita. Los adornos le dan a los conjuntos de mezclilla un punto visual diferente. Los caballeros están adoptando la combinación de su doble denim en busca de una versión súper informal. El denim negro se ve mejor en prendas ajustadas. No te olvides de unas buenas botas para hacer notar un look completamente diferente. Diviértete y siempre sé fiel a tu estilo. Combinar varias prendas de mezclilla es usar una tendencia. Incluso, si el estilo te saca de tu zona de confort, sigue intentando sin dejar de ser fiel a tu personalidad. Cuéntanos, ¿te gusta vestir con mezclilla? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Gracias por ver este video. Activa las notificaciones y compártelo con quien más se atreva a cambiar y mejorar su estilo. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!